Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. En los últimos videos que he subido al canal he leído muchos comentarios donde hacen preguntas sobre cómo hago para apuntar, disparar y eliminar muy rápido con cualquier arma, pues hoy te enseñaré algunas claves para obtener más ventajas sobre tu oponente en el terreno de combate. Para ganar una pelea no es solo de conseguir un arma y comenzar a disparar a lo loco, sino que debes aprender a usar y sacarle provecho a cada ventaja que te ofrece el juego. Conocer y controlar los aspectos básicos del juego es vital y fundamental a la hora de estar en un enfrentamiento. Estoy seguro que te has encontrado con jugadores que apenas levantan un arma y ya te eliminan al instante. O peor aún, tu les disparas primero pero te terminan derribando primero. Esto no es nada del otro mundo y tampoco son trampas o hacks como muchos piensan. Sé que muchos dirán que tiene que ver con el internet, algo que no es precisamente incorrecto, aunque mayormente se debe a una mala configuración o por no saber aprovechar las ventajas que otorga el juego. Ventajas y configuraciones que te mostraré a continuación para que apuntes más rápido y abras fuego más rápido de lo normal. Incluso te enseñaré cómo causar más daño y matar con 3 a 5 balas. Todo lo que te enseñaré a continuación no es nuevo y muy posiblemente ya lo sepas, pero por más difícil que parezca hay muchos nuevos en el canal que no están bien versados en este arte. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Lo primero que debes hacer es ir a configuraciones básicas y activar esta opción. Si es que no lo tienes activado, apuntar y disparar con un toque. Esto sirve para disparar al instante cuando presiones el botón de disparo. Te explico, al no tener activada esta configuración, al momento de presionar el botón de disparo con apuntado, tu arma comenzará a detonar balas hasta que la animación del apuntado se termine y eso te hace perder milisegundos. Y si tu enemigo lo tiene activado o sabe hacerlo manualmente, esta sería una de las razones por la que te eliminan rápido. Al activar esta opción, al presionar el botón de disparo con apuntado, el arma comenzará a disparar antes de que se termine de abrir la mira completamente. A simple vista no es tanta la diferencia al tenerla activada o desactivada, pero esas primeras balas disparadas antes de abrir la mira son la clave para abatir a tu enemigo antes de que reaccione. Esta pequeña acción muy importante se puede hacer manualmente, en mi caso yo lo hago manualmente, para tener el control total sobre mis disparos, a cortas, medianas, hasta a distancias largas. Presiona el botón de apuntar y el botón de disparo de cadera al mismo tiempo, con eso podrás comenzar a disparar antes de que la animación del apuntado termine. Para eliminar más rápido de lo normal, también se debe tener una puntería más o menos precisa. No esperes poder eliminar muy rápido, si al disparar fallas la mayoría de balas, si eres de los que no les gusta la configuración sincronizar CB para hacer zoom con la mira, hay otra opción que podría ayudarte. Vas a clases de armas, presionas en esta opción, presionas en este botón de ajuste de distancia de visión, y trata de llevar esto al máximo. Con esta pequeña opción haces que la mira del arma se aleje un poco, y la animación del retroceso se notará más controlable. Con esto podrás mejorar un poco más tu puntería. Esto no quita el retroceso, simplemente te ayudará a controlarla mucho mejor. Te has topado con jugadores que con 3 a 4 balas te eliminan, y has llegado a pensar que son jugadores que usan hacks. Lo muy probable es que no sea así crack. Existe una pequeña ventaja en el juego que muchos ignoran, se llama largo alcance. Esta runa al colocarla en tu arma, aumenta un poco la cantidad de daño que hacen tus disparos. Observa, ahora no tengo la runa. Esa es la cantidad de daño que hace un solo disparo. Y al colocarle la runa aumenta la cantidad de daño, siempre y cuando logres acertar a la cabeza de tu enemigo. Además a distancias mayores tendrás más alcance de daño, y esa es otra clave para poder eliminar más rápido de lo normal. ¿Qué gráficos es mejor usar? Gráficos bajos. Probablemente ya sabes que usar los gráficos más bajos en el juego te ayuda a reaccionar más rápido de lo normal, ya que el juego se hace más ligero y va más fluido. Además todas las animaciones que hace el personaje y el arma, se notarán un poco menos desde tu perspectiva. Y eso puede llegar a favorecerte al momento de una pelea, ya que los movimientos de tu enemigo tampoco tendrán demasiadas animaciones. No como cuando juegas en gráficos altos, y eso puede facilitarte a eliminar rápido. Jugar en gráficos bajos ayuda demasiado, y es otra clave para poder eliminar más rápido de lo normal. En los directos al hacer salas uso gráficos bajos, ya que me permite tener una jugabilidad más fluida. Hasta me ayuda a hacer más kills que de costumbre. Por si quieres ir a participar en las salas privadas que armamos en los directos, en la descripción del video está el link, donde hago directos y juego con seguidores. Intentaré. 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 Crack esto ha sido todo Espero que este video te haya servido Sin nada más que decir nos vemos en un próximo video crack ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!